Música Buenas tardes compañeros, compañeras, amigos fijaos lo que vamos a ver hoy son semillas de Melia acedrach esto es un pariente ¿lo veis? del albo del nin esto está aquí por todas partes este es el cinamomo fijaos todas esas vallas son venenosas tienen su toca de veneno voy a recolectar algunas para con las semillas hacer un insecticida biológico voy a recoger unas pocas amigos ya he recogido una bolsita vamos a fabricar un insecticida biológico fijaos amigos cuantas semillas de cinamomo he cogido pero vamos, está el suelo lleno con estos vientos fuertes se caen de los árboles y está todo lleno bueno, ahí tenéis fijaos cuantas, eh esto es grande semillas de cinamomo lo veis ahí lo veis bien pues ahora aquí la vamos a secar durante cuatro semanas en algunos estudios que he visto por ahí cuatro semanas al sol fijaos aquí tengo unas del año pasado, eh veis el color está secando lo que es la parte de fuera no sé cómo estará por ahí las voy a echar también ahí así que tiempo al tiempo y de momento a secarlas bueno, ahí extendidas y esperaremos que seque nos vemos dentro de varias semanas amigos bueno amigos aquí al aire, al sol nuestras semillas de cinamomo ya fijaos el aspecto que han cogido marroncita fijaos que está eh las tenemos secas así que las voy a poner ahí las voy a poner dentro ya para que no se vayan a humedecer otra vez y el siguiente paso para hacer mis seis insecticidas contra plagas es machacarlas lo suyo sería reducirla a polvo claro para eso hace falta maquinaria así que las machacaremos para después meterlas en agua pero bueno todo eso lo veremos más adelante de momento me había quitado en medio y a guardar una fijaos como están nuestras semillas de cinamomo se conservan ahí perfectamente y bueno pues aquí las estoy estrujando para hacer trabajo de mono una a una no tengo otro sistema bueno como os digo aquí las estoy estrujando para hacer nuestro preparado nuestra maceración con semillas de cinamomo árbol del paraíso o melia cedarach nombre científico y bueno como veis me queda bastante dentro de nada voy a empezar con los pulgones puesto que están a punto de salir ya las primeras alcachofas este año quería enseñaros que con estas semillas estos frutos cinamomo se prepara un insecticida contra plagas y bueno hay varias formas de hacerlo la de ellas es macerar 75 gramos de semillas estrujadas de semillas no de fruto por litro de agua voy a seguir aquí partiendo semillitas estrujando semillitas perdón estrujando frutos hasta que tenga la cantidad necesaria nos vemos cuando termine bueno amigos la última ya no parto más ya tengo aquí todas las que he partido y con esto tengo lo suficiente para rellenar mi mochila de 12 litros así lo veis aquí tengo 900 gramos ahí los vais estrujados de semillas de cinemomo esto suelta con un aceite lo vais a ir los dedos de tocarlo al igual que el nin es un producto muy muy parecido al nin lo vamos a dejar aquí y cuando tenga la plaga vamos a macerar esto en 12 litros de agua los 900 gramos bueno en cuanto parezca una plaga lo hacemos bueno amigos como estábamos esperando ya tenemos los pulgones aquí ahí veis lo que tengo montado como las hormigas defienden a su rebaño de pulgones bajo las hojitas fijaos lo veis no todas las plantas están igual de tocadas pero ya hay bastante ya hay bastante pulgón así que vamos a hacer nuestro preparado de vallas de cinemomo y lo vamos a echar por todo por todas las alcachofas bueno aquí he puesto 12 litros de agua justo lo que cabe en mi mochila aquí tenemos la cantidad para los 12 litros vamos a echarla y ahí tenemos nuestras vallas de cinemomo estrujadas bueno pues ahí las vamos a dejar fijaos como el agua comienza a teñirse un poco no sé si lo apreciáis bueno vamos a dejarlas ahí por 24 horas lo suyo es ir removiendo a ratito fijaos ya como se ha teñido el agua en un segundo lo veis mañana nos vemos bien ya han pasado las 24 horas o casi un poquito menos fijad el color tan oscuro marrón oscuro casi negro que ha tomado el agua ahora con un poquito de paciencia puesto que tiene mucho residuo vamos a ir colándolo a través de este doble filtro poquito a poco esto nos va a llevar un ratito ahora nos vemos ya tengo dentro de la mochila nuestro preparado de semillas de cinamomo pero antes antes de pulverizar he recogido todas las alcachofas que he podido que ya estaban en tamaño he dejado las más pequeñas así le doy un plazo de seguridad de 3-4 días antes de recolectarlas bueno voy a ponerme la mochila la mascarilla y vamos a empezar hay que fumigar como veis los pulgones debajo de las hojas debajo de la alcachofa aquí principalmente que es donde se esconden los pulgones y las hormigas la veis ahí fijaos todo lo que hay ahí esto es un buen preparante de hormigas quiero señalaros aunque sean productos naturales hay que ponerse y protegerse con mascarillas y gafas y lavarse bien las manos después de utilizarlo porque sean productos naturales no podemos consumirlos ni respirarlos amigos aquí me voy a quedar terminando de fumigar y dentro de un par de días vamos a ver si tenemos limpias de pulgones las matas bueno amigos cuatro días después de aplicar nuestro preparado de cinemomo ha caído bastante aunque no del todo la actividad de los pulgones todavía tiene algunos aunque en mucha menor medida que antes de todas formas este preparado el efecto no es por contacto como pasa con el jabón potásico deciros que la actividad insecticida del preparado de melia acedrach se debe a triterpenoides biológicamente activos principalmente meliartenin con efectos antialimentarios produciendo la muerte de los insectos fitófagos y malformaciones en sus generaciones posteriores tanto a la vuelta de varias generaciones han perdido mucha de su capacidad el melia acedrach no se emplea igual que el de la azaradrina índica que es el árbol del nin porque sus frutos contienen meliatogina un tóxico para los mamíferos no para las aves por ejemplo pero sí para los mamíferos y para el hombre claro pero es tóxico ingerido en grandes proporciones habría que comer muchas vallitas de estas que hemos visto para envenenarnos tanto nosotros como un animal todo esto son estudios de la universidad de chile sobre la actividad de insecticidad de extracto del fruto del árbol melia acedrach no me lo invento yo deciros que el efecto esté preparado dura una semana o sea que hasta dentro de tres días más se está haciendo efecto una vez que pase la semana podemos volver a efectuar otra fumigación con este producto y si llueve por supuesto voy a volver a aplicarlo esto que el agua lava el preparado y en ensayos con abejas y ratas se ha demostrado su baja toxicidad y bueno amigos aquí tenéis otro preparado los cuales os lo muestro para que veáis que hay alternativas a utilizar productos químicos de síntesis si esto es tóxico no quiero deciros lo que pasa con esos insecticidas que ya sabéis que muchos de ellos ya se están prohibiendo por todas partes quedan residuos en la planta no las comemos y los ingerimos quedan residuos en el suelo pasan a los acuíferos etcétera 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 por supuesto también atacan a la fauna auxiliar fijaos aquí las abejitas como siguen perfectamente no les afecta para nada y nada más amigos espero que me empleéis estos productos mejor que los productos químicos de síntesis baratos este por supuesto no cuesta prácticamente nada nada más que el tiempo de ir a recoger las vallas bueno y nada más aquí lo vamos a dejar deseando a todos que estéis muy bien que seáis felices y abrazo a todos y todas que seáis felices Gracias por ver el video